¿Qué más hago? Algo tiene que llegarme, pues, en el preciso momento, en el justo momento, siempre decimos, a veces decimos, es un milagro, creemos en los milagros, pero es eso que nosotros estamos esperando siempre. Entonces, las personas que están aquí por primera vez, muchísimas, muchísimas gracias, José Luis. Hola, sí, buenas noches con todos. Bueno, yo como siempre al inicio estoy con el tema del Facebook. Bueno, aquí les dejamos el link para que compartan. Ustedes también en las redes sociales, ya saben que nosotros, esto queda grabado en las redes sociales, siempre decimos, es una herramienta más, hay algún empresario que quiso invitar a alguien por cuestiones de horario, por cuestiones que no ha podido entrar, pues, le puede enviar el link para que quede ahí la invitación. Siempre decimos también con José Luis, una excelente herramienta de trabajo, ya que en una junta siempre se escuchan testimonios. Yo siempre repito, no me canso de decirlo, aquí no venimos a enseñar, venimos a aprender siempre, siempre vamos escuchando un testimonio. ¿Cómo, cómo, 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 cómo tomó tal producto, qué hizo, cómo compartió, eh, qué le dio resultados. Entonces, siempre estamos aquí con todos ustedes. les queda, José Luis ya está puesto el si ya estoy en ello, ya está puesto, lo voy a copiárselo para que todos tengan el link esto está en Facebook pues para que ya les digo los compartan para nosotros es siempre de mucho agrado, de mucha ilusión tenerlos aquí, los martes los jueves, vemos que aquí hay empresarios que siempre nos acompañan porque siempre es eso de querer aprender más, de querer escuchar más, de querer tener más resultados por aquí, yo si les quiero pedir con José Luis las personas que pueden encender sus cámaras la verdad que se los pedimos así porque así nos sentimos más acompañados, nos sentimos más en familia y si quieren poner aquí los mensajitos desde donde nos acompañan pues también hoy día tuvimos una capacitación de parte de aquí de Omnilife Europa una excelente capacitación pues ya luego les contaremos alguna cosita y también pues yo le decía José Luis porque abran las cámaras abran las cámaras que así pues sabemos quién está detrás de esa pantalla siempre digo el estar aquí esto conlleva un trabajo esto conlleva un esfuerzo siempre queriendo tener a las a esas personas que sabemos que van a conectar de las cuales vamos a aprender pues entonces yo les pido de favor también entendemos las personas que no pueden poner las cámaras pero que están aquí para escuchar también muchísimas muchísimas gracias y si quieren ponernos los mensajitos por aquí que a mí me encanta leerlos desde donde nos acompañan aquí Doris Carrillo saludos desde Madrid aquí está Elin Gina nos dice buenas noches desde Londres no sorry no puedo estoy trabajando tranquila eso también lo entendemos porque nosotros aquí ya tenemos las 9 y 5 de la noche pero también sabemos que hay otras personas de otros países pues que están en horario laboral lo entendemos pero también gracias gracias Gina que creo que fue que nos lo puso pues gracias por estar aquí con todos con todos nosotros pues dicho que estamos hoy día ya sabemos que es el primer día del mes de febrero de febrero pues febrero mes que a nosotros a mí personalmente me gusta muchísimo se celebran muchas cosas hay muchos días tan bonitos provoquemos provoquemos para llegar a a compartir pues nuestros nuestros productos dice Gilda Díaz saludos desde Cichos Cichos Ecuador imagínense Yesenia Macías buenas tardes Doris te saluda Yesenia Macías desde Ecuador Yesenia bienvenida pues dicho esto hoy día tenemos aquí en sala a nuestro líder aquel aquella persona de la que aprendemos muchísimo muchísimo muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros por venir a hacernos compañía pero sobre todo por compartir desde el corazón todos sus conocimientos gracias por aceptar la invitación pues y la sala toda toda suya hola 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 a todos hola hola José Luis muchas gracias buenas tardes a todos los de por acá de Latinoamérica y Estados Unidos Suramérica y buenas noches a toda la gente en Europa así que bueno muy emocionado estar con ustedes qué gusto de vernos otra vez y bueno pues acá feliz de poder compartir sobre todo para aquellas personas que están ya sea iniciando o para aquellas personas que están buscando oportunidades pues bueno un gusto con ustedes de poder compartirles pues de qué se trata este proyecto y bueno y cómo pues podemos cambiar y mejorar nuestra vida con esta herramienta que Diosito me puso en el camino hace muchos años así que bueno feliz de estar con ustedes bienvenidos a todos a toda la gente hay gente bueno ya por ahí estuvimos compartiendo hay gente de Londres hay gente de Madrid hay gente de Barcelona hay gente de Ecuador hay gente de bueno aquí en Costa Rica yo estoy en Costa Rica para todos y mucho gusto a los que no me conocen mi nombre es Alejandro Beche y bueno estoy en Costa Rica el lugar se llama Escazú y bueno pues desde aquí desde mi casa pues les comparto con todo el amor y cariño de esta oportunidad que en mi vida ha sido trascendental ha cambiado por completo mi vida y pues para todas aquellas personas que están por primera vez pues darle la bienvenida sobre todo a los invitados hay gente que está invitada por alguien pues excelente esa invitación que me hicieron a mí fue en el año 95 y bueno pues la verdad fue una invitación a través de un amigo ¿verdad? y esa invitación ha cambiado mi vida así que yo espero que esta tarde noche vamos a decir tarde noche por toda la gente que está allá en Europa pues también influya en sus vidas y sea para para que sus vidas estén mejor ¿verdad? bueno a ver un segundito nada más para poner spotlight ahí se ve mejor así ¿sí? ok bueno voy a contarles un poco de antes de pasar a la presentación quiero compartirles un poquito a todos a todos los distribuidores invitados un poco de mi historia ¿no? ¿cómo fue que yo llegué a este proyecto? ¿qué fue lo que a mí me impactó de la compañía? ¿por qué tomé la decisión de estar con con esta empresa y con este proyecto? y bueno la verdad que bueno nosotros yo creo que venimos cada ser humano venimos con un tesoro muy grande a la vida y Dios nos pone talentos y ese tesoro se llama salud y bueno pues eso viene ya lo trae uno vamos a decir ya otorgado por Diosito y y bueno a través de los estilos de vida y hábitos que uno va teniendo y sobre todo pues los ejemplos de los padres ¿verdad? pues uno va pues tomando buenos hábitos y a veces hasta malos hábitos ¿verdad? o muchas veces malos hábitos y esos hábitos esos hábitos que vamos teniendo de vida pues nos llevan a ir perdiendo o vamos a decir a ir maltratando ese tesoro que lo traemos ya de por hecho que es la salud ¿verdad? y bueno en mi caso pues empecé con empecé con mucho estrés sobre todo cuando la parte económica no funcionaba muy bien y y empecé ese estrés pues prácticamente es un enemigo de la salud ¿verdad? empecé con también malos hábitos ¿no? yo era en aquellos años cuando conocí a mi life era un joven estudiante y y bueno pues como buen joven uno pues yo en mi caso ¿verdad? tenía un grupo de amigos y amigos donde donde teníamos muy malos hábitos o sea íbamos mucho de fiesta fumábamos tomábamos mucho y bueno pues eso más sumado todo eso más el estrés pues empieza uno a pues vamos a decir a ir minando la salud que uno ya trae y empezás a tener una serie de el cuerpo te empieza a hablar y te empieza a vamos a el cuerpo empieza a decirte esto no está bien ¿verdad? en mi caso pues me empieza a dar gastritis me empiezo a tener problemas gástricos empiezo a tener mucho estrés empiezo a caer en temas económicos importantes y de deudas entonces bueno yo imagino que aquí en la sala los distribuidores que estamos aquí ustedes deben de conocer gente que tiene deudas ¿verdad? no sé si conoce gente que tiene estrés o tal vez gente que trabaja mucho y gana poco ¿verdad? y bueno yo estaba así ¿verdad? yo estaba yo cuando conozco mi life les contaba que era estudiante y bueno pues la verdad a ver uno dice que uno no escoge donde nace pero sí puedes escoger tu destino ¿verdad? a veces en las familias que nacemos pues o vienen de situaciones económicas muy complejas o qué sé yo ¿verdad? la situación puede complicarse en la mayoría de las personas y bueno vienen estos temas económicos que yo considero que es importante la vida del ser humano es tener una buena salud financiera ¿verdad? y por supuesto que también una buena salud un bienestar del organismo un bienestar del cuerpo para que tenga buena salud y sumado a una buena situación financiera pues entonces ya tu vida se empieza a vamos a decir empieza uno a tener una mejor calidad de vida ¿verdad? cuando falla una de estas pues vamos a ver la vida se puede complicar bastante ¿verdad? y bueno pues en mi caso yo vengo de familia empresaria aquí en Costa Rica mi abuelo había venido a España hace muchos años y había hecho y creció una marca muy importante aquí en el país de galletas y de snacks y de confites y bueno pues tenía ese ejemplo de emprender ¿verdad? tenía un ejemplo de salir adelante en la vida de trabajar él llegó sin nada aquí de España y bueno se hizo una industria muy grande luego tuvo que venderla y bueno al final yo no tuve parte nada más que me quedó el hábito de comer galletas y de ¿verdad? y de este y de confites y todo esto pero no llegó esa vamos a decir esa abundancia económica por decirlo así en mi caso pues al final no llegó porque porque la empresa se vendió se repartió todo ya saben ustedes las generaciones se lo gastan y bueno y bueno pues la verdad yo me encontraba en una situación difícil pero con un ejemplo de emprender igual lo tuve así de mi padre y de mi familia también fue empresario y le fue muy bien pero bueno al ser hijo de nosotros somos ocho hermanos imagínense yo soy el menor entonces de repente tampoco llega esa abundancia ¿verdad? y bueno yo me encontraba estudiando administración de empresas porque también quería ser empresario y bueno estaba estudiando administración de empresas ya había terminado la carrera estaba estudiando una maestría en finanzas y bueno pues la verdad que de máster como digo yo no tenía absolutamente nada porque era un caos financiero lo que tenía yo ¿verdad? o sea imagínense tenía cuatro tarjetas de crédito todas llenas y la verdad que a ver estaba en una situación difícil económica ¿verdad? ya vivía yo solo en un lugar prestado y bueno pues la verdad que me encontraba económicamente mal de salud terrible porque por todos esos malos hábitos que tenía de fumar de tomar del estrés de problemas inclusive de niño traía problemas de asma alergias y bueno ahí es cuando recibo esa llamada que hace un clic hace un cambio en mi vida recibo una llamada un amigo me dice Alejandro quiero quiero hablarte de un proyecto donde nos vamos a ser millonarios ¿verdad? yo pues la verdad quebrado cuando alguien te llama así y te habla de un proyecto de negocio la verdad que yo no estaba pensando en millonarios estaba pensando cómo pagaba la luz cómo pagaba el teléfono cómo llenaba mi casa de comida en vez de pensar en millonarios eso de repente me chocó un poquito pero le dije oye me gustaría saber me gustaría que me enseñaras de lo que estás hablando entonces al día siguiente nos juntamos y bueno les cuento que él hizo algo muy importante ese día agarró no habían sobres ¿verdad? en ese momento eran puros botes sacó un bote y me dice son estos productos me enseña el bote y bueno me dice son unos son unos estos son unos polvitos que dan energía y nos vamos a hacer millonarios y yo dije polvitos de energía de millonarios esto suena como a narcotráfico olvídate mano yo no quiero dar a la cárcel olvídate y esto tiene permisos y dónde viene esto y bueno al final me dice no no oye Alejandro no no ya esto está legal ya está legal en el país tiene permisos del ministerio de salud es una empresa sólida es una es un proyecto impresionante y bueno pues la verdad que hizo algo muy importante me dio de probar un producto que se llama Magnus que nos da energía una cucharada te da ocho horas él me metió no una me metió tres cucharadas a las tres de la tarde entonces ahí es donde yo siento el resultado del producto en diez minutos yo sentí un cambio impresionante en mi energía sentí una diferencia y aquí es algo muy importante que quiero comentarles el producto es el que convence no convence Alejandro ni Dori ni José Ibiz nosotros no convencemos lo que convence es el producto yo me tomo el producto diez minutos después sentí un cambio y dije wow yo no sé si esto es legal o no pero por lo menos da una energía impresionante y ¿qué tengo que hacer? me dice ¿a dónde consigo el producto? me dice aquí es donde te vengo a invitar al negocio tienes que hacer un registro y bueno pues en aquel momento eran casi diez mil colones de Costa Rica que en aquel momento no sé pudo haber sido unos treinta dólares aproximadamente los cuales no los tenía y bueno me fui con mis tarjetas todas llenas y alguna de estas pasa y bueno así llegué a la empresa pasó la tarjeta y bueno me dieron mi kit quiero decirles que ese día me registré hice mi registro en la empresa me dieron un maletín morado que parecía una cartera de señoras que lo escondí quiero decirles lo escondí porque bueno vaya a ser que mis amigos me den con esta cartera pero aquí en Costa Rica tenemos un tema que la gente es muy a ver como muy chota muy jodora muy chota le decimos a la gente que molesta mucho y jode mucho no sé no sé en sus países pero bueno si un amigo te ve con eso de repente dice oye ¿qué le pasó a Alejandro? entonces yo escondo el maletín pero ahí empiezo a tomarme el producto y de verdad fue impresionante quiero decirles que en pocos días sentí un cambio en mi energía y bueno yo ocupé en ese momento bien seis productos en Costa Rica y empecé a compartir el producto que yo me tomaba con esos amigos de la universidad nosotros bueno imagínense yo trabajaba y estudiaba en las noches a veces salíamos muy tarde y lo que llevábamos para mantenernos despiertos estábamos en una maestría entonces había que a veces nos daba la madrugada y para mantenernos despiertos tomábamos unas cápsulas de tiamina y coca cola juntos imagínense que clase de combinación y de veneno y entonces ahora yo en vez de usar eso pues lo que llevaba me llevaba el bote de manos y simplemente pues sacaba el bote y yo me preparaba el producto sin decirle nada a mis compañeros éramos como días en una que nos aceptábamos hacer trabajos de equipo y bueno esos amigos empiezan a ver cómo yo me tomaba el producto enfrente de ellos y decir mira es que ya no yo lo ocupo eso porque no estoy tomando esto que es natural y la la y empieza oye yo quiero yo quiero y cómo hago y dónde lo consigo y bueno te registro y empecé a registrar y empecé a vender productos y en poco tiempo empecé a tomarme todos los productos que tenía la empresa eran seis estaba el OVNI Plus que te ayuda a subir el sistema inmunológico yo sufría de asma entonces sí ese lo ocupo que por cierto quiero decirles que nunca más volví a tener ataques asmáticos tengo imagínense desde el año 96 vamos ya para ¿qué? 28 años sin tener problemas asmáticos estaba la fibra del aloe que tiene un resultado en mi sistema digestivo impresionante estaba el Optimus que bueno también yo tenía temas de distracción o sea yo me distraía muy fácilmente y bueno el Magnus y el Power Maker esos eran todos los productos y a través de empezar a colocar productos en mi familia en el primer mes pude empezar a comprar los productos para uso personal todos los que había y bueno a los dos meses llego a un nivel el máximo nivel que era el 40% me gano un bono un bono novato y me invitan a una actividad de Unilife para donde venía Jorge Vergara fundador de la compañía y yo dije bueno voy a ver de qué se trata fui conocí a Jorge escuché de la empresa escuché su visión y me sonó impresionante o sea de veras que fue increíble conocer a Jorge y bueno a los tres meses ya estaba viajando a México por una invitación que me hacen viajando quiero decirles no con los gastos pagos o sea endeudándome para ir a conocer la compañía ok porque mire Alejandro te invitamos vente a México y yo decía ok mándame el boleto no cuál boleto no te mandamos nada tú tienes que invertir y bueno una mancha más al tigre me fui me endeudé más y me fui a un evento como el que vamos a tener la semana entrante es una vez al año bueno yo ese evento cambió mi vida quiero decirles que vi miles de personas y personas de todo tipo haciendo este proyecto y amas de casa vi abogados vi de todo tipo de personas y de edades y gente emocionada feliz testimonios entrega de autos gente ganando un chorro de dinero por hacer este proyecto y bueno ahí sí amigos yo fui de los que a ver rápidamente me casé con OmniLife hay mucha gente yo lo llamo así hay muchos distribuidores que se novian con OmniLife y hay otros que se casan con OmniLife hay mucha gente como que dice voy a hacer OmniLife como una extra como para ganarme un dinerito más y están como novios pero no toman la decisión de casarse entonces el ingreso nunca es explosivo nunca es potente ¿por qué? porque están esnoviados no están casados cuando tú te casas con el proyecto y bueno yo escuché gente que era diamante en ese evento ganando cheques impresionantes y les hablo de que la empresa empezó en el 91 y yo fui en el 96 ya la empresa tenía 5 años tampoco era tan consolidado pero ya había gente con ingresos impresionantes que yo decía bueno yo con un 10% lo que gana ese tipo estoy feliz conocí a Pepe Vergara ese momento él ganaba 80 mil dólares al mes imagínense y bueno yo con 5 mil con 5 mil pago todas mis deudas y bueno me cambia la vida y entonces vine y renuncié al trabajo renuncié al trabajo en aquellos años y bueno dejé ese trabajo que no me gustaba que no quería que vamos que te aferras a veces por miedo dejé esa actividad donde trabajaba mucho y ganaba poco donde no me gustaba hacer lo que hacía donde trabajaba para los sueños de otros y tomé la decisión de ir por mi diamante y por mis sueños ok y bueno me 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 casé con Unilife y bueno quiero decirles que los primeros años de hacer este negocio dejé pasar otras oportunidades inclusive donde generaba mayores ingresos o donde este ya con con los estudios terminados que me ofrecían trabajos en mi carrera de finanzas y demás y y bueno yo me hacía las preguntas como como quiero vivir yo mi vida como me visualizo yo en el futuro esto es un negocio mucha visión ¿verdad? porque si bien todos empezamos iguales en este proyecto todos empezamos haciendo una inscripción una afiliación con un código todos empezamos exactamente igual y nadie te regala nada tú empiezas exactamente igual y y bueno yo decía oye ¿qué tal a ver había intentado antes de este negocio otros negocios y y bueno donde tenía que buscar los productos desarrollar productos sacar permisos hacer inventarios contratar abogados etcétera etcétera y había perdido mucho dinero por eso traía yo deudas y cuando entendí que en esta empresa todo estaba o sea los productos ya estaban desarrollados ya estaban diseñados los inventarios ya estaban o sea imagínese cuánto dinero tiene Unilife en cada tienda de inversión o sea hablo de empleados local permisos legales inventario como tal son millones de millones de dólares amigos ok entonces yo dije ya todo está o sea imagínate que esta empresa me está quitando el dolor de cabeza de desarrollar productos inventar productos que funcionen de contratar empleados etcétera 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 y entendí el modelo que tenemos nosotros y para los nuevos explicarles esto es muy pero muy sencillo ok esto es un modelo que se llama el modelo de recomendación ok qué es lo que hace la corporación muy sencillo la corporación tiene fábricas tiene dos fábricas y viene más ¿verdad? tiene fábricas donde donde se desarrollan nuestros productos tenemos alrededor de 200 productos donde la compañía desarrolla y produce los mejores productos de nutrición donde muchos son patentes donde inclusive ingredientes son patentizados donde tenemos científicos que inclusive tenían años de años de desarrollar productos complementos nutricionales antes de que empezaron NILI muchos de nuestros productos ya estaban desarrollados y patentizados ok y Jorge Vergara con esa visión pues logra contactar con ellos y logra traer esas patentes hacia nosotros entonces eso vale millones de dólares amigos aquí hay en esta compañía ¿qué les puedo decir? en cuestión de patentes en cuestión de desarrollo de productos esto vale impresionante y la compañía ¿qué es lo que hace Jorge Vergara? pues simplemente desarrollar el multidesarrollo ok donde invita a personas que no tenemos oportunidad que simplemente a través de hacer un código de distribución con un básicamente una membresía que es lo que te cuesta un jeans un almuerzo unos zapatos pues arrancar un negocio que se puede convertir en un un flujo de ingresos al inicio para cubrir necesidades pero se puede convertir en un negocio millonario ok ¿qué entendí yo en esta compañía? muy importante que estos productos iban a llegar a ser consumidos por millones de personas ok a través de un sistema de referencia un sistema de recomendación es muy sencillo tú te registras a la empresa con un código y a través de ese código puedes invitar a otros ok esas personas se registran con a través tuyo con un código igual que tú lo hiciste y ahí arranca el vamos a decir las comisiones de grupales ok entonces a ver ¿qué me pasa a mí? ya para ir un poco a mi historia yo me registro registro los primeros amigos y el primer mes con una persona que se registró amigos una persona que se registró Pablo Fernández llega a mis primeras comisiones que fueron vamos a decir a precio en dólares de hoy día unos 10 dólares y bueno yo estaba tan emocionado le hablaba a todo el mundo que me iba a ser millonario y entonces la gente me dice ya tú estás ganando dinero sí claro ¿y cuánto estás ganando? y yo les daba mi cheque de 10 dólares la gente se burlaba de mí ¿verdad? yo decía oye pero es como uno yo le decía mira y ahí sí me salió tantos años que estudié finanzas y números y ya me estoy en empresas y bueno ahí me sale la parte numérica que traigo yo y le decía a ver si uno me dejó 10 dólares 10 me dejan 100 ¿verdad? ¿y qué tal que si eso sí entra en 10 cada uno? serían 100 personas a 10 dólares cada uno y esos mil dólares ¿y qué tal si esos 100 traen 10 cada uno? son mil ¿y qué tal si esos mil te dejan 10 dólares cada uno? te ganas 10 mil dólares al mes entonces yo dije yo voy por esos 10 mil y esa fue la visión que yo tuve yo voy por mil personas y 10 mil dólares 10 mil dólares de flujo y aparte haciendo algo muy positivo por los demás ¿ok? ya esto se convirtió y entiendan claramente esto se convierte en un propósito de vida ¿ok? yo creo que toda la vida de los seres humanos si no tienes un propósito de vida se convierte en una vida vacía ¿verdad? mi propósito era llevar salud y bienestar a las personas ¿ok? mi misión mi propósito mejorar la vida de la gente a través y por eso nos pagan imagínense señores entonces yo dije oye si llego a mucha gente si invito a muchas personas si las personas que yo invito invitan a muchos y esos a muchos pues va a ser un derroche de salud económico van a haber otras personas haciendo el negocio y a la vez yo voy a tener ese flujo de ingresos que tanto he soñado y tanto quiero para vivir diferente ¿ok? entonces bueno sí quiero decirles que hubieron muchos desafíos la empresa no la conocía a nadie que costó muchísimo los primeros años como cualquier proyecto en la vida o sea quiero decirles que los primeros dos o tres años apenas lo que yo generaba era apenas para cubrir necesidades pude haber ganado mucho más dinero en otras empresas pero mi visión ¿cuál era? ir por los 10 mil dólares al mes y tener ese proyecto ese negocio que te diera esa libertad de pronto la señora habla en serio entonces amigos bueno así han pasado los años y los años y bueno se empieza empieza este proyecto a alcanzar tamaños importantes en mi familia lanzan el primer viaje por ejemplo de la compañía uno de mis sueños viajar yo no conocí a Europa ustedes que están allá en Europa nunca habían estado en Europa ¿verdad? en el año 98 lanzan el primer viaje internacional que pude ¿verdad? este lograr en el año 98 y era un un crucero por las islas griegas estuvimos en Santorini en Mico fue impresionante por ahí creo que tengo unas fotos ahorita a ver si si las voy a buscarlas a ver de ese primer viaje ¿verdad? este decirles que vamos a ver pero estoy buscando aquí en un momentito y bueno vamos a ese viaje y fue un viaje que en lo personal a mí me transformó la vida por completo o sea fue ¿qué les puedo decir? fue bueno imagínense estar en Italia yo no conocí a Italia bueno no conocí a ningún país en Europa pero después de ir a Italia de estar en Venecia de estar en Alemania de estar en París estuvimos en París aunque sea tres horas salí soplado corriendo para conocer la Torre Ipele en aquellas épocas qué sé yo fue tan impresionante ese viaje que eso me hizo a mí de veras cambiar mi vida y empezar a soñar muchísimo empezar a soñar muchísimo con lo que era Unilife a ver a ver creo que tengo vamos a ver yo puedo compartir pantalla sí ok vamos a ver bueno sí pueden ver esa foto ok ahí estamos en Atenas ese fue mi viaje internacional imagínense y fue wow siempre qué pasó aquí pero ahí estamos bueno ahí estoy yo este soy yo estamos en Atenas y en el Parthenol y wow impresionante y bueno yo creo que desde ese punto empecé a entender la filosofía cuando tú haces un viaje internacional con la compañía te cambia la vida no dices oye este tipo de vida es el que yo quiero para mí imagínense por cuidar a las personas por ayudar a otros a ganar plata por ayudar a otros a tener mejor salud la empresa me da un viaje en lugares impresionantes totalmente pagos ok todos los años sucede y para los que vengan les va a pasar lo mismo y bueno pues compartiendo con gente aquí estoy con mis con mis hijos en Roma entonces mi esposa Irene mi hija Isabela y mi hijo Diego hoy en día están grandecitos ya Diego tiene 19 años distribuidor 18 años tiene ahorita vamos para Guadalajara con él ya está increíble contarles algo de Diego pero lo acaban de admitir en el programa Creciendo para Hijos de Diamantes así que wow increíble Diego ya tiene su contrato y bueno voy con él ahorita para México y bueno es impresionante ok me dejé Isabela estaba chiquitilla ahí imagínense a los 5 años yo pues prácticamente aquí tenía unos 30 años y ya y mis hijos con esas edades ya estaban conociendo Europa verdad fuimos a Egipto en ese viaje por cierto también bueno y así empezó a básicamente a a pasar a hacer el negocio verdad eso es algo en lo personal que hemos hecho durante tantos años con tantas emociones viajado por tantos países ahorita aquí aquí estoy con con Telo Caballero verdad que es un doble diamante supreme el ingreso más uno de los ingresos más altos de la empresa y y bueno de veras que ha sido impresionante este este caminar en la empresa aquí por ejemplo en un viaje que este viaje no no fue pagado por Unilife este es un viaje que que lo hicimos nosotros como familia por supuesto con los ingresos de Unilife aquí estamos en Rusia estoy con mi hijo Diego bueno ya ven a Diego está un poquito más grande que la foto anterior y con mi esposa hemos ido viajado por el mundo entero es impresionante es impresionante como esta compañía nos ha cumplido sueños a toda la familia es 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 creo que la cámara se trabó verdad voy a quitarla ya y bueno en mi caso lo que yo he hecho si ven estos países aquí que puse el mundo que me permitió mi life me permitió estar en mi país pero al mismo tiempo construir negocios en otros países ayudar gente en otros países ok me ha permitido eh eh vamos conocer el mundo me ha permitido conocer a mucha gente ayudar a muchas personas y por supuesto cambiar mi vida ayudarme a mí mismo y a mi familia los aquí déjenme para enseñarles algo quiero enseñarles algo a ver este es mi primer cheque imagínense la primera comisión que yo tuve eh aquí ven este nombre Pablo fue la primera persona que compró 582 colones que hoy sería un dólar verdad al precio de hoy un dólar amigos un dólar eh entonces es tremendamente emocionante saber que que esta compañía la siguiente quincena ya fueron tres veces de cheque o sea tres dólares de hoy en día en aquellos momentos entre los dos sumados eran diez dólares ok eh este es el bono novato que les contaba que vino Jorge aquí me lo entregó eh siete mil novecientos colones que hoy serían quince dólares imagínense eh impresionante eh y eso es increíble ¿no? a ver esto ya eh son comisiones que la empresa me ha logrado generar a mí eh en países como Nicaragua en países como a ver este ¿dónde es? bueno no sé este eh este son cheques ya de Costa Rica estos son cuando era Diamante Premier hoy en día tengo la la el rango de Diamante Elite son comisiones de de varios países aquí bueno ya generando cheques de más de veinte mil dólares como Diamante Premier hoy en día el mes pasado fueron más de treinta mil dólares de comisiones eh y es impresionante ¿no? ver cómo esta empresa te genera tanta abundancia tanto crecimiento eh y bueno conocer el mundo eh imagínense de Chile me llegan nosotros nos fuimos a vivir a Chile fuimos a compartir ahí tenemos un grupo en Argentina tenemos distribuidores eh en Ecuador bueno ustedes vienen de la línea de Ceci Carvillo impresionante allá tenemos un grupo hermosísimo en Ecuador es de gente valiosísima y y bueno por supuesto eh en la zona de la costa ya en Manta en Puerto Viejo y en otras partes de Ecuador también eh Colombia en Panamá tenemos equipos en en Estados Unidos eh wow imagínense me acaban de llamar el contador allá en Estados Unidos me dice oye Alejandro tengo un cheque para ti de 11 mil dólares de los impuestos que 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 tenemos que dártelo es una devolución de impuestos que te han retenido del año y y tienes una cuenta aquí en Estados Unidos y no pues tienes que abrirla porque es la única forma de depositar y bueno me tuve que ir ahora en diciembre para abrir una cuenta bancaria y ya la abrí y me dice ok aquí está tu cheque 11 mil dólares Estados Unidos te devuelve los impuestos es una maravilla es el único país que lo hace el resto ninguno te devuelve impuestos así que amigos hagan red en Estados Unidos porque para mí es como imagínense el ahorro o sea una vez al año te devuelven y año con año ha venido subiendo ¿verdad? tenemos gente en Dominicana tenemos un negocio impresionante en Nicaragua impresionante quiero decirle que he sido tal vez de los grupos más grandes que tenemos del Salvador tenemos una red impresionante en El Salvador y bueno pues eso ha sido ¿qué les puedo decir? la historia un poco de mi historia en la compañía ha sido un camino muy bonito con muchos desafíos sobre todo los desafíos más grandes son cuando cuando tienen que ver contigo porque la empresa te pone todo te pone tiendas por todo el mundo te pone 200 productos te pone todo ¿verdad? el tema es primero si tienes miedo si te la crees si logras vencer muchos malos hábitos que tenemos ¿verdad? a veces es mejor a veces digo ir a compartir el miedo al rechazo ¿no? de que la gente te diga que no hay muchos temas que trabajar internamente para que esto funcione a lo mejor vamos al diamante que es donde tú ves los ingresos poderosos ¿verdad? por supuesto que es muy importante cuando uno empieza como bronce ¿verdad? ir al nivel plata al nivel oro y luego el diamante pero en esos procesos de bronce al plata pueden estar los desafíos más grandes ¿verdad? o sea los desafíos más grandes que es oye de repente los ingresos de OVNI no me están alcanzando para dedicarme solo a esto entonces haces otras actividades y entonces vienen esa cantidad de desafíos o de repente no te la crees que realmente tú eres tan valioso como para llegar ahí y entonces estás ahí como una guerra psicológica era así esto será para mí esto no será para mí la 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 todo un murmullo que no hace la cabeza pero de repente ves a gente ves a Marilena Arias como posturera que era que se está ganando 20 mil dólares y yo decía esa señora chanclituda como dice ella ¿verdad? no crean que yo le digo así yo la quiero muchísimo pero ella misma se dice así ¿verdad? ganando 20 y pico mil de dólares al mes cuando yo llegué a su casa ganaba 150 es una historia impresionante y yo le he dicho a ella que me que me venda su historia para hacer un libro que me firme porque es una historia impresionante ¿verdad? como muchos de los que estamos aquí bueno tanta gente que se ha podido ayudar a Ceci Carrillo allá en Ecuador que bueno llegué pues mandando los correos yo en Ecuador no conocía a nadie hoy tenemos una red impresionante en Ecuador en fin ustedes José Luis y Dore que son parte de la red de Ceci bueno gracias a ella que vinieron y bueno pues con un potencial de crecimiento allá en Europa impresionante ¿verdad? y en otros mercados que están trabajando Estados Unidos y demás ¿verdad? entonces yo sí les digo algo que los primeros años de Omelife fue un desafío muy grande poner la marca a decir esto es realidad esto funciona muchas de esas de esos cimientos los puso Jorge y muchos de los que arrancamos en aquellas épocas nos costó mucho hoy en día puedes ir a otra velocidad ¿por qué? porque ya están los productos ya tenemos tiendas prácticamente en toda América en Estados Unidos y en Europa y entonces ya están los 200 productos ya sabemos que el sistema funciona que el negocio funciona y va a entrar gente al negocio que lo va a reventar lo que yo dure 20 años pues hay gente que va a durar 2 o 3 años ¿verdad? y qué bueno ¿verdad? qué bueno que eso suceda ¿verdad? bien quiero enseñarles esta foto aquí estoy con Amaury que es hoy en día el 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 director de la compañía el presidente de la empresa y una persona tremendamente humana con corazón gigante estamos dirigidos por alguien que de veras es un crack ¿verdad? es un crack de ser humano y y bueno hoy en día Omnilife es un conglomerado de empresas facturaciones de más de 600 millones de dólares están entre las empresas más grandes en el planeta y esto es un negocio planetario imagínense ustedes cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un negocio planetario ¿verdad? que con una pequeñita inversión tú puedes empezar un negocio millonario ¿verdad? cosa que no sucede en otros en otras industrias y cosa que bueno acá todo está listo ¿verdad? y bueno ese día me entregan a mí ven que estoy con la medalla de diamante ese fue el día que me hice diamante y bueno decirles que que sí sí se puede yo me propuse llegar al diamante y bueno yo sí o sí llego al diamante sí o sí tengo que llegar al diamante o sea y bueno decirle a todos que hoy hoy en día somos más de 100 diamantes en familia Omnilife pero yo veo a 200 300 500 mil diamantes o sea vienen épocas muy muy impresionantes en la empresa ¿no? tenemos 300 tiendas como les decía distribuidas en muchos países ¿verdad? y sobre todo tenemos una gran filosofía de vida una filosofía de empresa que es gente que cuida a la gente en esta industria se da mucho que empresas compran empresas de que un día conoces al dueño el otro día al dueño se dan estafas piramidales gente que pone empresas y de repente sacó la plata de la gente y decide cerrar entonces ahí esto no va por aquí este proyecto no es por eso no va porque ellos la familia Vergara ya tienen son gente financieramente o sea que podrían vivir sin trabajar vamos a decir pero al contrario ellos viven para ayudar a más gente y viven con una filosofía de cuidar a las personas de ayudar a la gente y de ayudar a que las personas logran sus sueños entonces trabajan día y noche para que la empresa sea mejor lanzando productos nuevos lanzando líneas nuevas abriendo países toda la corporación toda la maquinaria que tiene Unilife más de mil empleados staff que tiene la compañía están al servicio de los distribuidores al servicio nuestro y esto es un negocio que puedes empezar con una inversión baja y realmente lograr sueños lograr por supuesto que cubrir las necesidades básicas pero más que eso lograr tus sueños cumplir tus sueños ok y y bueno pues en mi caso ha sido así verdad o sea hoy en día quiero compartirles que bueno estoy cumpliendo un sueño un sueño nuevo que es la casa que estamos construyendo está en construcción ahorita en la playa frente al mar es impresionante y bueno pues ahí espero algún día que todos puedan estar así que vayan tomen mucho té mucho café puedas hacer ejercicios a comer bien para que se compren un bikini porque solo en bikini aceptamos que te va así que de eso se trata mi life de vivir diferente de de cuidarse uno mismo pero cuidar a los demás de tomarse los productos de cumplir muchos sueños bien los mejores años yo la verdad que me siento muy afortunado pertenecer a la compañía a mi life me siento muy afortunado de que de que esto ha llegado a mi vida y ahora a mi familia por supuesto que esto ha sido un 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 camino de ayudar a mucha gente de muchos desafíos pero también de de decir oye si lo he logrado lo he logrado mis metas y por supuesto hay mucho por mucho por hacer más hay mucha gente que ayudar y bueno veo con mucho optimismo lo que viene verdad también estoy viendo que la situación financiera económica de los países y el mundo es complicada verdad la pandemia el mismo COVID las soluciones que ponen una vacuna que en lo personal estoy totalmente de desacuerdo eso es un tema personal y entiendo los que están a favor pero la forma en que solucionamos las enfermedades yo para mí la mejor forma de que puedas luchar con un virus es fortaleciendo tu cuerpo es comiendo bien descansando haciendo ejercicio nutriéndote bien para eso tenemos los productos es te pueden llegar cualquier virus lo que sea pero si tu cuerpo está sano y fuerte pues tú luchas con todo eso verdad hemos abusado de las vacunas hemos abusado de los fármacos y todo eso al contrario lo que hacen es debilitar el cuerpo entonces mi filosofía calza perfecto con esta línea de productos y con con la forma de vivir y yo me levanto todos los días me voy a hacer ejercicios me tomo los productos haciendo ejercicios yo allá a las 9 a las 8 y pico de la mañana me he tomado 4 o 10 o sea que estoy full de energía ok ya he hecho ejercicios mientras estoy en el gimnasio hoy entregué un power maker y vendí un power maker en el gimnasio para que ustedes vean ok un amigo descalcificado un amigo que alza pesas ahí en el gimnasio yo voy descalcificado a los 28 años o sea como es posible verdad entonces empiezas a ver temas de salud muy complicados los alimentos están totalmente contaminados verdad la forma en que comemos es terrible en general los alimentos están aunque tú vayas a comprar las verduras vegetales y demás a muchos lugares pues están llenos de herbicidas de pesticidas que han ya se han probado que causan cáncer verdad entonces es complejo verdad lo que nos toca hacer a nosotros es tomar unos productos que tenemos los mejores productos de nutrición y pues compartir con la gente ayudar a mucha gente a que tenga mejor salud y pues a través de eso pues llevar una vida donde podamos cumplir sueños ayudando a otros verdad así que bueno lo personal son 30 años muy emocionado de formar parte de esta familia muy emocionado de estar en la empresa ahorita vamos para el evento anual de la compañía para todos los que quieran ir todavía no se han anotado hagan lo que tengan que hacer hagan lo posible por estar ahí y bueno con la seguridad de que vienen los mejores años y con la seguridad de que lo que me ha pasado a mí te puede pasar a ti ok por supuesto nada más para ir cerrando estos comentarios en la naturaleza los animales son muy a ver es muy loco lo que pasa en la naturaleza las especies se juntan verdad o sea vamos a decir los monos andan con los monos los los tigres andan con los tigres verdad las jirafas andan con las jirafas igual nos pasa muchos de nosotros verdad o sea mis amigos antes de un milife eran un montón de aquí le decimos los tapis o sea los borrachos el borracho anda con el borracho verdad los exitosos andan con los exitosos amigos entonces tienes que tener mucho cuidado con quien te juntas a quien escuchas qué es lo que haces verdad con quien te relacionas y bueno entre esos desafíos cuando entramos a esta empresa y estás cansado de fracasar estás cansado de malas juntas estás cansado entonces empieza a cambiar empieza a entender con quien te juntas a quien escuchas verdad caminos iguales destinos iguales entonces a quien a ver es muy es muy común encontrar gente que tú la registras esa persona se registra va y le cuenta a su esposo a su esposa a sus amigos a este al otro y lo primero que hacen es bajarle el piso cómo se te ocurre eso son pirámides ya te lavaron el coco que la biblia no sé qué que eso es castigado y empiezan en temas tienen este por miedo personal a mí me decían oye Alejandro eso no es de la biblia imagínese por Dios ayudar personas a la salud no es de la biblia por Dios es increíble es que al final de los tiempos todos van a tener así me decían mira al final de los tiempos esos sistemas todo el mundo tiene un número yo decía amigo este eso no es así o sea van a haber montones de personas que van a querer que tú no hagas esto ¿verdad? hazte esta pregunta ese que me dijo eso es una persona exitosa ese que me dijo eso gana lo que gana Alejandro gana lo que gana Ceci gana lo que gana José Luis y Dori gana lo que gana Pepe si me explico esa persona tiene la vida que tú quieres tener esa persona que te dice que no te va a pagar tus cuentas te va a pagar la educación de tus hijos te va a pagar vamos a decir ese lugar donde tú quieres ir a comer es el restaurante o te va a comprar esa ropa que tú quieres vestir ok no esa persona simplemente lo que quiere es que tú no tengas éxito para ella vestir su fracaso ok entonces ¿con quién con quién andas? ¿a quién escuchas? hazte esta pregunta hazte esta pregunta ¿a quién escuchas y con quién andas? yo en lo personal llegué a estar harto de deudas harto de fracasar y harto de no vivir bien harto de la pobreza y llega ese punto que tienes que estar ahí ¿verdad? en un punto de inflexión y decir ya no más yo voy al éxito yo valgo yo me merezco tener éxito yo me merezco vivir mejor yo me merezco vestirme bien yo merezco un buen restaurante yo merezco viajar por el mundo yo merezco estar bien perder peso tener buena salud ¿si me explico? no lo relacioné a la parte económica nada más vean ustedes en su salud ¿ok? acá en Costa Rica tenemos los niños el 30% ya son obesos niños o sea si un niño de 10 años ya está gordo obeso ¿qué va a pasar cuando tenga 20 30 40 años? y vean no es un tema de verse bonito es un tema de salud porque la obesidad está ligada de cáncer entonces amigos empecemos a cuidarnos a tomarnos los productos hacer ejercicio cuando tú haces ejercicio generas una cantidad de hormonas de bienestar ¿ok? es un estilo de vida una forma de vivir y de cambiar bueno la vida el cuerpo y la vida solo una vez este cuerpo sí que tienes y vas a vivir una vida solo una vez entonces puedes pasar 20 30 40 50 años jodido y quebrado o puedes tomar la decisión de cambiar tu vida y ponerte en acción y tomar buenos hábitos para construir este proyecto y este negocio ¿ok? eso es el cambio o sea sí o sí la oportunidad funciona ahora el tema es tú funcionas en este proyecto ¿qué cambios tienes que hacer? ¿qué hábitos tienes que dejar? ¿qué formas de pensar tienes que cambiar para que esto funcione y empiece a cambiar tu vida? ¿ok? a ver lo que viene es lo mejor vienen los mejores 30 años y todos los que están en esta sala y están escuchando se merecen esa calidad de vida y merecen esa oportunidad tan maravillosa que se llama Omnilive ¿verdad? muchos se van y después regresan porque no encontraron nada o no han encontrado nada mejor que esto ¿verdad? que no les pase eso a ustedes no pierdan tiempo no pierdan tiempo amigos pónganse a construir y todo en la vida se construye todo la salud la familia la parte espiritual el negocio todo lo construimos entonces amigos lo mejor está por venir a mí me dio mucho gusto estar esta tarde noche con ustedes y bueno espero que este mensaje que les he podido compartir de vida de experiencia pueda calar en ustedes y que ustedes realmente hagan los ajustes necesarios los cambios necesarios para que tengan una mejor vida ¿verdad? mejor vida y de verdad me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes y cuenten conmigo todos ustedes para ¿verdad? cuenten un amigo y bueno lo mejor está por venir a José Luis y muchas gracias por invitarme aquí a la sala y bueno feliz de estar con ustedes y poder compartir y bueno ya justo miren las 3 en punto vamos a terminar yo les paso el micrófono gracias por invitarme un abrazo a todos y amigos quítense el miedo y vamos vamos a prosperar todos muchas gracias y bendiciones a cada uno gracias Alejandro buenas noches a todos gracias gracias yo me quedo hoy día salud por cierto salud no escuchemos personas que quieren cambiar la vida que nosotros queremos vivir muchas gracias muchísimas muchísimas gracias pero también no se vaya por favor que aquí tenemos unos excelentes testimonios que queremos que escuchen porque como dice Alejandro la vida nos va cambiando yo les comentaba al principio que hoy día tuvimos una capacitación de OmniLive donde nosotros con José Luis súper emocionados porque le rindieron un reconocimiento pues a una empresaria de nuestro equipo por haber ganado el bono bronce supreme entonces la semana pasada lo comentamos así como medio al paso pero sí queremos que nos cuente nos diga cómo lo hizo así en breves también porque nos queda poquito tiempo pues bienvenida Dori desde Madrid buenas tardes buenas noches pues sí esta tarde me dieron bueno me hicieron un reconocimiento de OmniLive para que me había ganado el bono muy emocionada la verdad es que me cuesta mucho hablar porque es una emoción muy grande porque llevo con los productos muchísimos años y desde que empecé a tomar como quien dice mi vida de nuevo a poder consumir los productos de nuevo empecé con el reto 90 yo no no quería no sabía de esto no iba por esto iba por mi reto 90 entonces al ver que yo consumía mis productos bajé 11 kilos compartía como me los pedía compartía por redes sociales la gente me preguntaba inscribía gente entonces claro de la noche a la mañana te llaman por teléfono desde OmniLive y te dicen no te llamamos para felicitar te digo ¿por qué? me dice porque te has ganado el incentivo de bronce supreme y yo digo ¿cómo? salud por eso salud felicidades gracias y yo emocionada contentísima yo gritando a mi madre la primera que hice llamar a mi tía y decirle tía no me lo puedo creer algo emocionante porque viene solo o sea viene solo de tu trabajo de tu emoción de consumir de compartir y yo no me lo esperaba porque no me apunte a ningún sitio ni nada sino que de repente recibes esto por tu esfuerzo por lo que consumes por lo que vives por lo que compartes y yo emocionadísima la verdad muy contenta y aquí a por más a por el bronce a por el plata a por el plata ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! de verdad que nosotros de verdad Dorita muchas gracias es una persona que se deja guiar que escucha pues y ahí los resultados ella dice yo no sé de dónde salió me llamaron la emoción y ella quiere más de verdad que muchísimas muchísimas gracias Dori pero también también miren nosotros aprendemos de todo aquí tenemos un excelente testimonio una empresaria de nuestro equipo de del resultado de querer más de Andrea Sotomayor desde Estados Unidos que tiene una empresaria en su equipo que apenas tiene José Luis es que me he perdido el cuarto contar siete días siete días y ella lo quiere todo ella vende todo ella comparte todo quiere más siete días y ya hizo su segunda compra pero de este mes imagínense yo yo súper emocionada no la conozco personalmente porque ha sido así como flash como no quiero agradecerle también hoy día ella tenía algo especial pero sin embargo se ha quedado aquí para compartir con todos nosotros su testimonio bienvenida Gabriela desde Guayaquil Ecuador Gabriela Sotomayor Gabriela Sotomayor el micrófono hola hola si me escuchan ahí si bueno mucho gusto con todos me presento mi nombre es Gabriela Sotomayor soy la hermana de Andrea y bueno aprovecho quiero agradecerle porque me invitó a esta maravillosa empresa de la cual yo ya había escuchado hace muchos años incluso yo consumía los productos de Unilife pero nunca nadie me dijo quieres entrar a la empresa nunca nadie me lo ofreció este hace 10 años les comento que yo sufrí del hígado brazo y llegué a nivel 2 de hígado brazo que ya tú pasas a un grado 3 y ya es un poco más difícil de eliminar esa dificultad en tu salud entonces yo empecé a consumir las latas de ego que en su momento alguien me las vendió no recuerdo ya ni quién fue que me las vendió pero yo estaba un poco incrédula y yo dije bueno vamos probando esto lo probé por un mes yo antes del mes me realizó la prueba y yo ya no tenía el hígado brazo ese es mi testimonio de hace 10 años me quedé maravillada con el producto y lo seguí consumiendo durante medio año luego lo dejé de tomar pero lo recomendé a mucha gente y con eso que yo decía ayudé a muchas personas a mejorar su salud principalmente con lo que es el hígado yo feliz recomendando eso por todo yo dije hubiera vendido hubiera vendido porque lo recomendaba y lo compraban en otros lados y me la perdí me la perdí de haberlo vendido yo pero bueno así fue hace 10 años hoy en día me encuentro bien de salud gracias a Dios y hablando con mi hermana ella me comenta todo esto de Unilife y me dice ñaña no sé si tú quieras entrar aquí al negocio mira si te interesa yo te enseño y yo le dije bueno yo he trabajado anteriormente en ventas y todo esto pero jamás en productos de nutrición yo no sabía nada de esto de cómo explicarte cómo funciona pero bueno yo pienso siempre que no no hay que perder las oportunidades y y la forma mía de vender es así todo dinámico todo divertido todo chévere me pongo a hacer publicaciones todos los días de lo que más puedo hablo con un millón con gente me encuentro a la persona que está al lado mío cruzando la calle y le digo no me importa si no te conozco algo algo debes de necesitar entonces esa es mi manera esa es mi forma de ser y bueno en algo me está ayudando y ya voy por la tercera compra hoy día ya mismo salgo para allá a comprar otro otro pedido pero de esta forma y bueno tengo una sola persona que quiere ingresar abajo mío pero bueno algo es algo recién llevamos siete días y feliz en Guayaquil empecé a tomar hace tres días el teatino porque quiero dar testimonio de bajar de peso yo misma junto con mi esposo nos compramos dos cajitas vamos a ver qué pasa pero pero con mucha fe y poniéndole ganas al producto ese es mi testimonio hasta el día de hoy más adelante les contaré más y seguro que aquí aquí la tendremos aquí vamos a compartir con ustedes siempre esta es la sala nuestra esta sala de todos esta sala donde podemos compartir esas emociones y esa alegría y yo principalmente la felicito porque esa esa es la forma de trabajar Unilife compartiéndolo entonces está en el camino así que y encima te dice un poquito un poquito bastante perfectísimo miren ella ya envió fotos pero yo tengo una foto por ahí del Cedi del Cedi enamorada del producto lo quiere todo comparte hasta con quien no conoce y ya le digo para nosotros yo le digo a José Luis para nosotros es un ejemplo de apenas 7 días y ella ella lo quiere todo yo sé que igual que su patrocinadora que Andrea desde Estados Unidos también se va a ganar los bonos porque tiene una excelente líder ahí en Estados Unidos la vamos a tener aquí después ya dándonos los testimonios de los bonos que se ha ganado pues Gaby que sepa que para lo que sea aquí estamos estamos siempre para usted para todas las personas ya saben aquí está el centro de negocios y como cada martes cada jueves antes de todo Alejandro muchísimas muchísimas gracias porque por su apoyo siempre y por esta excelente excelente junta y como aquí estamos cada martes y cada jueves los esperamos para que nos cuenten muchísimo más ya no una pincelada como hoy día miren el día martes tendremos Andrea y a Gabriela invitadas ellas nos compartirán todo todo como hacen los resultados que tienen y ese equipo que hoy día apenas una semillita pues seguro que eso se va a expandir por las ganas que le han puesto Andrea y Gabriela a este a esta su empresa siempre me acuerdo cuando Alejandro alguna vez lo escuché que dicen unos productitos o una empresita no productazo y esa excelente empresa con la cual nosotros estamos cambiando nuestra vida entonces aprovechen esta junta los esperamos 21 horas España 9 de perdón 3 de la tarde hora de Ecuador traigan muchos invitados que es una herramienta para crecer entonces muchas gracias Gabriela por compartir con nosotros su testimonio gracias a todos y los esperamos el día martes Alejandro muchísimas gracias excelente gracias amigos historia que nunca nos cansamos de escucharla porque realmente es una historia motivadora una historia que te llega que realmente te hace sacudir te hace sacudir y ver que se puede que aquí en donde podemos crecer todos así es así es muchas gracias a todos que Dios los bendiga muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones a todos gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches Joana chao 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 Gaby excelente Andrea buenísimo muchas gracias hasta luego gracias 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 adiós Doris que bárbara muy bien excelente adiós adiós chao a todos felicitaciones Doris nuevamente adiós adiós chao chao chau chau a todos chau chau chau